Pero que no hace falta tal Venga, vamos, va Chicos, hemos vuelto al 2 vs 2 Pero ha vuelto el hate Neyla, el monstruo, ¿cómo andamios? Máquina Fiera ¿Me ayudas o qué? Máquina ¡Puto, Ney! ¡Tío! Neyla, ¿no me puede venir por salto y matarme? 50 en 3 Me dice, ¿pero a quién habías reventado? No, si al otro le he dado 143 14 en 1, pensé que había nada Pero ¿y por qué me dices que ya está empezando a trolear? 27 segundos de vídeo y ya me estás flambeando Hombre, ¿y tú mintiéndome y troleándome? No, no, no No, 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 te lo he reventado ¿Cuánto lo has hecho? 14 en 1 ¿Nadie saltó? ¡Oh, oh, oh! ¡Me treme, me treme! ¡Qué piña! ¡A 10 de vida! ¡Vamooos! Tú lo pones hasta arriba, eh, lo mismo ¡Vamooos! ¿Cuánto vale esto? 40 pavos o algo así Marilleta, eh Toma, pati Te he dicho a 10 de vida porque sé que le has dado con la granada, ¿sabes? ¡Clarado 78 en 2! Ya lo sabía yo, lo tenía todo controlado, chaval Estoy perdiendo la voz, eh Hola, 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 hola Pues no pierdas la voz, habla un poco más alto ¡Cuidado, monstruo! ¡Salto! ¡Me tiro piña! ¿No pueden entrar, no? Sí, 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 sí ¿Cómo? Ayuda ¿Otro punto? ¿Muerto? ¡Uy, qué bien, Ney! No puedo más, eh No puedo más Hostia, no puedo más Por cierto, chavales Hemos estado pensando en Ney y yo Del por qué no Volver a grabar lo que grabábamos antes de los mapas random Por ejemplo, hay un vídeo en el canal de hace unos cuantos años De atracando un banco con el hater Los hatergos han molado mucho y grabábamos cosas random Hasta una pelea de gallinas enormes Sí, tiene estos cinco el canal, ¿no? No, no, el canal tiene muchas visitas, bro Salto, 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 tío Ha sido falsísimo, eh Como la maquera esa Está mal ¿Sabes qué pasa? Me ha dado otra vez, pero se ha quedado sin balas ¡Clear Limenti! Tienes dinero para comprarte No me vengas ahora con cosas Oye, ¿por qué no tienes rango de dos para dos? Pues no jugar Es que hace mucho bien el juego Hace mucho bien jugar dos para dos A ver qué rango te dan Y cinco para cinco lo mismo Pues supremo ¿Qué rango será el hater, amigos? ¡Uy! Por favor, por favor Ya está, por muerto, mira Está... a dos ¡Qué troll! ¿A cuánto estaba? A dos No me lo creo Pero piña Pero piña Si la pilla no la damos O sea, pues He suponido que le dabas la piña O sea, que ha supuesto ¡Suponido! Sí, suponido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quita de enfrente, hosta! He oído que eso no va mal, tío ¡Has suponido! ¡Ja, ja, 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 ja! Te salto bien, eh Mira, ¿qué flash? ¿Has comido, tú? Nada, salto a nadie Está larga, tío Caima ¡Me cago en su puta madre! ¡None! ¡Uy! He reventado, 44-2, tío Pero, ¿qué he reventado, eh? ¡Has de decir, reventado Cuando les das una bala! Te lo juro Cuarenta y cuatro dos, dime que está cerca o algo, no hice nada Ha abandonado, ha abandonado, ha abandonado, ha abandonado Que no pida tiempo, que no pida tiempo Vamos a poner el bot los dos por salto Vamos los dos por salto a poner el bot Está aquí Ah, no, está en larga Vamos, mata al bot Vamos El parado era él Que estaba hablando el amigo o algo Le estaría hablando al amigo ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? Ah, no, le está esperando aquí, adentro, eh No habla este señor Los dos aquí El bot muerto Y el tío muerto Creo que se ha chinado porque no ha ido a TS, ¿sabes? Sois dos haters en la misma partida Claro, es en plan El otro tío le habría dicho Ves al TS Y este dice, no me salgan los cojones Sois dos haters en la misma partida Hablaré, ese colega suyo ¿Por qué se pira? ¿Por qué se pira? Come back Bueno, pues fríelo Ahí, ahí Dile Hi El bot al carrer Y este señor, ahí ¿Dónde estaba? Hubo se desconecta Pues en base, para algo Tira por el asaco Oye, dos haters en la misma partida Esto me parece un poco exagerado para este juego No lo puede soportar el servidor ¿Puede ser, tío? Sí, puede ser, sí Veas que ahora ya no está quieto, ¿eh? Ya es malísimo el otro Lo tienes ahí, ¿eh? Bueno, de malo tiene poco, ¿eh? Te acaba de meter una Ahí está, ¿eh? Es que he disparado al otro Le he metido 67 Qué bien estamos, chaval Qué bien está Ojalá le bane en la puta cuenta Ojalá le bane en la puta cuenta Dos semanas ahí baneado Is he coming back? ¿Va a volver el tío? ¿Va a volver? ¿Va a volver? ¿Va a volver? Vean ahí que este juega y las pega, ¿eh? No, no, GG ¿Se ha ido? Voy a preguntarle una cosa ¿Preguntes tú? Tú, tú, tú Cuidado Es un troll Vaya mucho me ha dado, ¿eh? Tú, tú, cuida Cuidado, es que pega, ¿eh? Alucinas la hostia, ¿eh? Que me estaba moviendo yo Ay, qué madre ¿Dónde va? Se pensaba que estaba al fondo Se pensaba ¿Qué ahora ha visto? Porque el bot ha muerto El bot ha muerto ahí En vez de cerca ¿No has hecho adrede, no? ¿Eh? ¿No has hecho adrede? No, en realidad Porque pensaba que me van a cruzar los dos ¿Y yo frenajeite? Por favor, que me diga que sí Por favor, que me diga que sí Por favor, por favor También lo sufren, ¿eh? Los dos aquí Eh, podéis hacerlo, ¿eh? Tú contra él y dos bots Piñolo No, lo he intentado muy ya Retarde Vale, el otro Ah, 45 Le he pegado una muy ya Mátalo ahí, por favor Pez felines Que encima eran colegas que tenían ¿Qué haces? Tú, eran colegas que tenían hasta el nombre del equipo Me la pone a mí ahora Ya se llama pez feline ¿Qué son tontos o algo? Pez feline A ver, ¿en qué rango te han puesto? Pues global Después de este carry A mí no me suben Oh, supreme, me han dado ¿Supreme? Sí Hombre, me he pegado este rango, tú Te he pegado unas tortas que alucinas Vamos a jugar otra partida, va Chavales, vamos a echar otra ¡Chicos! Estamos en la segunda partida Hoy vais a tener dos partidas Porque la primera se ha pirado Bueno, el pobre le ha tocado un hater Pero peor hater que el mío, ¿sabes? Eh Vale, está dentro, la izquierda Ve, 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 en side No he visto a nadie fuera, ¿eh? No, ¡uh, qué torta! En barril, creo, ¿no? ¿Qué ota se llama? ¿Y esta ota qué? Aquí, aquí, calla, calla ¡Quita, coño! ¡Uf! ¡Meno! Me voy a disparar, macho ¡Me había puesto un medio! ¿Qué dice? Ya están insultándonos en ruso, Ney ¡Cállate, chaval! Ney, ya están insultándonos en ruso Diles algo No me entienden nada Que sí, que sí, te entienden El ruso es muy raro, ¿eh? Yo no lo entiendo eso Son jeroglíficos random Estos acojonantes Es como el coreano, tío Tal nivel Uno fuera, uno fuera Con scout Arriba Aquí dentro No hueles a nadie No No consigues olfatear a nadie ¿Y ese quién es? ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero si la había pegado yo ya antes! Habla un poco más alto Anda, ya no se te escucha Me gusta la MP5 esta, ¿eh? La MP5 te gusta Habla más alto que no se te escucha Anda, MP5 44 ¿Y qué? ¿Habla un poco más alto? No, no, dí la delante Habla así, habla así Son las 5 y 36 de la mañana ¿Y qué pasa? ¡Ya, oye! Habla así como estás hablando ahora Sí, sí, yo hago bonito lo que quieras Me da igual Me da igual la vida ¡Eh, eh! ¡Uuuh! Me ha mullado, me ha mullado Con la CZ Desde cerca, imposible Derecha, campeón No lo escuchas con el graffiti Oye ¡Eh! ¡Ay, ay, buena, buena! ¡Uuuh! ¡Dos balas que me quedaban, chaval! Vacilándome el puto hater Diciendo en el camión Ahí está, toma, Ney, anda Voy a ser buena persona Y te voy a dar eso Me da asco esto, eh Porque me voy a comprar esto Te voy a hacer un truco espectacular, tú A ver Armas pesadas La Neger Cuidado, aparta, eh Un skin de Neger es muy guapa, eh Los dos afuera, tío Arriba, arriba, arriba Arriba Tocado, eh, a 40 ¿En serio? No, no, lo has matado Pero, ¿a qué? Pero, ¿a 40? ¿Me dice y no me han dado asistencia? El EPG es de 7 en 2 ¡Ay, apúnteme bien! ¡No! 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 Ya, tío Es que no me llamas Es verdad, tío Te lo juro Que he estado una semana En tu directo Te hacía esa descripción Encima va a hacer fun Y nada, tío La gente hablándome Y tú, ¿no? Oye, ¿por qué no me hablas por Whatsapp? Si tienes mi Whatsapp Te digo, eres un vídeo de éxito No puedo hablarte por Whatsapp A no ser que me esté muriendo Tú lo que eres es tonto Esa es la única opción Eso es lo que... Se muera y ahí está Está fuera, tú Tío, eres malísimo Deja de beber agua Mientras te matan, tío ¡Qué agua! ¡Lo he quemado! ¡Lo he quemado! ¿Qué dices tú de agua? ¿Has estado bien? Te he matado ¡No voy a morir! No he bebió nada ¿Qué quieres, Ney? Yo te tiro lo que quieras ¿Qué quieres? No, no, ya he comprado ¡Qué guapo! A ver, tíramela ¡Qué guapo esto! Vale 47 euros o así ¿Qué? Sí, sí, sí Vale Vale, 20, 20 Vale, tío Esta mierda 47 de pavos De un arma que no se usa No En serio Nuestra partida Es hacer el retrasado Con dos negevs, tío Tío, pues No sé qué hacen No fuera Fuera el todo Hace más Tío, le voy a seguir Metiendo con esta mierda Le he matado la primera pala La primera pala no era el sitio Que va, que va Creo que me la he inventado No, no, pues le he dado un arrastro Creo que me la acabo de inventar Tienen que estar flipando No me jodas Dos putos retrasados con una negev Mira el frenillo A mí me hacen esto Te lo digo Y desinstalo el juego Sí, afuera van a ir Ojalá tener Sí, sí, porque por dentro no van Afuera Abajo y arriba ¿Adónde vida? Abajo Le he dejado dos, chaval Y otra mitad de vida Los he reventado ¿En serio? Sí, sí, sí Te lo juro Cuarenta y siete dos Vete cuerpo a cuerpo Con eso Hostias Lo voy a matar Ney, lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí No puedes morir Super perfect Super perfect ¿Confías en mí? Mira tus manos Qué rabia Confías en mí No me hagas mirarme las manos Me cago en la puta Son muy pequeños Cállate Vamos ¡Vamos! ¡Lol dice! ¡Lol! Me pido yo atrás ¡Lol me dice tú! Tú, van por fuera Van por fuera Por dentro no vienen Porque no pueden No, no, imposible Pero por fuera tampoco Cuidado, espérate ¡No, no te pongas en medio! Seguro abajo Pues ya han pasado yo creo Sí, ¿no? Creo que me lo acabo de inventar Tío, deja de inventar las cosas Estoy recargando Yo también ¡No, me ha venido! Está en tu izquierda En tu izquierda ¡Ay! Pero ¡Oh! ¡Qué hostia! ¿No se ha cargado tú? ¿Eh? ¿No? ¿Perfil privado? Único nombre usado Ojalá se haya cargado Ojalá no remuele ¡Eh! Me ha pegado una instantánea Pero como la tuya ¿Eh? ¿Hola? La mía es normal Pero no sé Tira, tira Si empiezan a ganar rondas Sí que me ha cargado Ya está Hombre Pero no tenga ninguna duda ¿Dónde están? ¿Plante? ¿Pero dónde mierda Ya te ha matado? ¿Ya te dispara? Parece que el otro lo ha cargado Este va cargado ¿Alguien? ¿Pero dónde me da? Te puede matar No, 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 no No me lo creo No me lo creo Tu puta arma sin palas Yo he dejado ahí el pulmón Y todo Tú, ¿Cómo me estaba dando El hijo de perra? No se ha cargado No da ninguna No da ninguna Tú ¿Cómo me estaba dando? Pimón Ahí va Pimón a Negev Voy por abajo Si quieres la perdemos Y ganamos a todos Tengo que ir afuera Hostia, lo que acabo de fallar ¿Pandano? Vamos a ayudar aquí He reventado Chavales Chavales, espero que os haya molado Dos partidas en una Habéis tenido con el hater Ha vuelto el hater Vamos a jugar No sé qué jalar No sé qué jalar a nadie Vamos a jugar partiditas Y cosas del workshop ¿Vale? Veremos a ver lo que hay por ahí Guapo para poder jugar Mapitas chulos y tal Poned por los comentarios Si tenéis alguna idea de alguno ¿Hater? Si, si, perfecto Espectacular ¿Dos vemos?